Y ayer en el Congreso del Estado, el diputado Francisco Javier López Saucedo dijo que en su grupo parlamentario de Acción Nacional saben la importancia de inculcar entre las niñas, niños y adolescentes la cultura de la paz y la educación cívica, pues serán los ciudadanos que dirigen al país. Así lo refirió al presentar la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato en materia de educación. En su intervención en tribuna, en la máxima tribuna del Estado, explicó que la propuesta legal busca armonizar la legalización local con la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes. Precisó que se pretende adicionar atribuciones a la Secretaría de Educación, las cuales son educar a las niñas, a los niños y adolescentes en el respeto al medio ambiente, inculcando en ello la adopción del estilo de vida sustentable, así como la concientización sobre las causas-efecto del cambio climático, e inculcar en las niñas, niños y adolescentes la cultura de la paz, la educación cívica. Así mismo expuso que se propone incluir en el artículo para que la educación, además de lo señalado en las disposiciones aplicables, tengan los fines de fomentar valores fundamentales de la cultura de la paz, educación cívica y además el respeto de la identidad propia, así como las diferencias culturales y opiniones diversas, entre otras. ¡Gracias!